En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan en ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta actividad titulada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para llevar a cabo este evento, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. También no olviden colocar su nombre completo a través del chat y el nombre de la institución de procedencia, ya que de esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. Muy bien, pues esta tarde nos acompaña el maestro Guillermo Alberto Moreno Meléndez de Santa Marina y Esteta, así como Paulina Valencia del Centro Mexicano Pro Bono, a quien me voy a permitir cederle la palabra. Paulina, buena tarde. Muchas gracias y buenas tardes a todos, bienvenidos. Les voy a robar dos minutos de su tiempo nada más para presentar a Centro Mexicano Pro Bono. Algunos de ustedes ya nos conocen, otros no. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Nosotros, Centro Mexicano Pro Bono, somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la justicia a personas de grupos vulnerables de la población, organizaciones de la sociedad civil y a los emprendedores sociales por medio de una red de abogados. Nosotros somos un intermediario, somos lo que se conoce en inglés como un clearinghouse y precisamente lo que hacemos es juntar a las personas que tienen una necesidad de asistencia legal con una red de abogados que están comprometidos con todas las causas sociales. Siguiente, por favor. Y esto lo hacemos de manera gratuita. Esto es lo que se conoce como pro bono. Entonces, tanto nosotros como todos los abogados que integran nuestra red dan toda la asesoría legal de manera gratuita. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo trabajamos en Centro Mexicano Pro Bono? Como les decía, nosotros damos asesoría y representación legal. Ayudamos a muchísimas organizaciones de la sociedad civil, a individuos que luego tienen necesidad de tener alguna asesoría en temas laborales, financieros, a organizaciones, organizaciones que quieren obtener la autorización para ser donataria autorizada, para generar contratos laborales, demás. Todo eso nosotros les podemos ayudar. En Centro Mexicano Pro Bono, como les decía, somos abogados todos, pero lo que hacemos es conectar estas personas que tienen la necesidad con nuestra red de abogados. También, como en el caso del día de hoy, damos capacitaciones y asesorías. Tenemos una red de aliados con la que trabajamos en este caso. Tenemos una gran colaboración con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Ellos se nos acercan, nos buscan, nos piden que les apoyemos con ciertas capacitaciones y ciertos temas que son de su interés. Y nosotros buscamos a abogados especialistas en la materia, como es el día de hoy, para que les puedan brindar la capacitación. También difundimos la labor pro bono. Hacemos muchísimos manuales, hacemos política. Los invito, de hecho, a los que todavía nos conocen a que visiten nuestra página, porque tenemos manuales en temas diversos, laborales, fiscales, societarios, que a lo mejor les pueden ser de mucha utilidad, tanto como en sus operaciones o gente que conozcan, que crean que pueda tener necesidad de algún tipo de asistencia legal. Y también trabajamos en temas de política pública. Generamos estudios, investigaciones con organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para poder pues traer investigaciones del más alto nivel que puedan incidir en temas de política pública. Siguiente, por favor. Como les decía, tenemos alianzas y colaboraciones con muchas juntas de asistencia de varios estados, con otras organizaciones, fundaciones, somos miembros de SEMEFI. Siguiente. Gracias. Y como les decía, pues si bien en Centro Mexicano Pro Bono sí somos abogados, realmente a quienes a quienes conectamos es con esta red de abogados, de los cuales pues nos sentimos muy orgullosos. Son despachos de verdad de gran, gran calidad. Y no solo son despachos que están especializados y que saben a fondo las materias en las que hablan, sino que también son personas súper comprometidas con estas causas y es gente que siempre está dispuesta a darles una mano. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. De verdad, si alguno de ustedes que está hoy conectado y hoy me escuchó y conoce más de nosotros, si quiere que les apoyemos de alguna otra manera, por favor, aquí están nuestros datos, no duden en acercarse a nosotros. Y muchísima suerte con la capacitación de hoy. Es un gran tema y la verdad es que tenemos a un gran especialista. Así que, adelante y gracias. Muchas gracias, Paulina. Ahora me voy a permitir presentarles a nuestro ponente del día de hoy, quien es el maestro Guillermo Moreno. Él es socio de Santa Marina y Esteta y es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Derecho de la empresa de parte de la Universidad de California en Berkeley. Cuenta con una acreditación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valadú, valores como auditor externo y oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero para el sector financiero. Así como con una certificación en materia de prevención de lavado de dinero en materia de actividades vulnerables de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pues muy bien, con gusto les damos la palabra al maestro Guillermo Moreno. Adelante, maestro. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por las palabras y por la presentación. No sé si ya están viendo mi pantalla, pero me parece que no, ¿verdad? Todavía no. Ya la están viendo, ahí creo que ya, ¿no? Listo. Perfecto. Bueno, antes que nada, por favor, si tienen cualquier duda, abran su micrófono y pregúntenme y luego ya lo vuelven a cerrar o si quieren mandar por ahí una pregunta al chat, le pido a Dan que nos las haga llegar. Mi idea es que sea una charla más que nada y un recordatorio de las obligaciones porque por lo que veo, ya sé, hasta se me adelantaron a mis primeras slides, este, quería saber quiénes están aquí hoy, pero por lo que veo, pues todas son, todos son instituciones de asistencia privada. Entonces, me imagino que todos ya están familiarizados con la ley antilavado. De una u otra forma ya deben haber tenido algún acercamiento. Me imagino que la mayoría ya están en cumplimiento. Pero bueno, si no, les digo, abran micrófonos, si tienen dudas, lo que sea que necesiten, ahí lo vamos viendo sobre la marcha. Y también, para no hacerlo tan aburrido, a ver si alguien, algún valiente quiere contarnos qué sabe de la ley antilavado. ¿Quién gusta y puede levantar la mano y activar su micrófono? ¿Adi? Bueno, este, les cuento rápido. La ley antilavado entró en vigor desde 2013. Por eso les digo que a 10 años de la entrada en vigor, yo me imaginaría que ya muchos saben un poquito de la ley. Y si no, insisto, conforme vayamos avanzando, me detienen. También, esta ley resulta de varios compromisos internacionales que adquirió nuestro país de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Aunque la ley solo se conozca como ley antilavado, también busca combatir el financiamiento al terrorismo. Seguramente ya saben también que ustedes están aquí porque ustedes desarrollan una actividad vulnerable bajo esta ley antilavado. La ley antilavado lo que hace es establecer un catálogo de actividades vulnerables. Además de ustedes, como donatarias, tenemos juegos y apuestas, venta de vehículos, venta de inmuebles, servicios de notarios públicos. Tenemos varios, varias actividades pues que, como establece la ley, se consideran vulnerables puesto que tienen cierta facilidad para tener un mal uso y por lo tanto se les puede usar para lavado de dinero. Este, siguiendo a temas generales, primero hay que entrarle a qué es el lavado de dinero. Algo me está parpadeando, no sé si es porque alguien, no, verdad, es nada más, tú estás al pendiente del chat, Adam, por si alguien, sí, sí, sí. Bueno, este, ¿qué es el lavado de dinero? La definición o una síntesis de esa definición es que son los procesos por los cuales se busca ocultar la procedencia de ciertos recursos cuando son ilícitos. Llámese que tiene una procedencia de narcotráfico, de trata de personas, actos de corrupción, cualquier otro acto ilícito, ¿no? Lo clave aquí, lo que quiero que se queden presentes es que el lavado de dinero busca dos cosas, ocultar y lo que busca ocultar es la procedencia ilícita de ciertos recursos. Más adelante vamos a ver un poco el proceso de cómo se lava el dinero, pero básicamente lo que buscan las operaciones de lavado de dinero es realizar varias operaciones para aparentar que esos recursos que tienen una procedencia ilícita realmente vienen de fuentes legítimas. Tenemos aquí un diagrama muy básico de lavado de dinero. Obviamente esto es simplemente, digamos, el formulario. Ya cómo ocurre, cómo son los tipos de esquemas que se utilizan para el lavado de dinero, pues eso va a variar y cada vez son más novedosos. Las organizaciones delictivas cada vez son más creativas para intentar lavar el dinero. Pero bueno, repasémoslo rápido porque insisto también en que seguramente ustedes ya saben un poquito de esto. Y bueno, todo inicia con recursos ilícitos, les decía, provenientes de corrupción, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. Tenemos como una primera etapa en este proceso de lavado de dinero, la colocación, que es tratar de darle una apariencia legal a estos recursos ilícitos a través de cambios de divisas, o sea, si el recurso está en dólares o en otra moneda, se cambia a pesos, viceversa. Cambiar denominaciones en billetes, mover efectivo de un lugar a otro y realizar depósitos, que creo que este es el primer paso un poquito más tangible, que es depositar o introducir esos recursos ilícitos al mercado financiero mexicano, o al sistema financiero mexicano. Posteriormente tenemos la etapa de ocultación u oscurecimiento, a través del cual ya una vez que esos recursos están dentro del sistema financiero, se busca hacer varios movimientos con ellos, como transferirlos de una cuenta a otra, hacer retiros, volver a depositar ese dinero en efectivo que se retire, fraccionar cantidades fuertes en varios montos menores. Y todo esto con el propósito de llegar a una integración o justificación con la cual se le dé esta apariencia lícita, que es lo que se busca con el lavado de dinero, a recursos que no lo son. Bueno, aquí ya tenemos un poquito más de complejidad en las operaciones, y aquí ya podemos ver el otorgamiento de préstamos. Aquí muy probablemente es donde ya empiecen a entrar ustedes con el otorgamiento de donativos, el uso de otros vehículos, como por ejemplo, fideicomisos. Y todo esto les digo para aparentar que tienen un recurso, digo, perdón, un recurso, un origen lícito de estos recursos. Posteriormente, en la última etapa, estos recursos se utilizan para comprar bienes como bienes inmuebles, vehículos, afectar los recursos a inversiones o a fideicomisos de administración, donde ya aparentemente todo está limpio. Les decía que aunque la ley anti-lavado, pues su nombre te podría indicar que solo busca prevenir el lavado de dinero, también busca prevenir el financiamiento al terrorismo. Y a diferencia del lavado de dinero, donde se busca ocultar el origen de ciertos recursos, en el financiamiento al terrorismo no necesariamente se va a buscar ocultar ese origen, sino más bien lo que se busca ocultar es el destino de estos recursos, puesto que el destino es, como el nombre lo dice, pretende auxiliar organizaciones terroristas. Y esto es organizaciones terroristas tanto en México como en el extranjero. Aquí tenemos un poquito un símil de cuáles son las etapas en el financiamiento al terrorismo. Y como les decía, aquí lo que se busca ocultar es el destino. Bueno, entonces vamos un poquito al revés, porque el origen de estos recursos aquí podría ser lícito y simplemente a través de varios movimientos como estas operaciones financieras que les decía, fraccionar cantidades grandes, realizar transferencias entre una cuenta y otra, se busca que el destino final sean organizaciones terroristas, ya sea para transportarlos, capacitarlos, conseguirles armas, incluso el mantenimiento básico de este tipo de organizaciones. Eso ya era para darles un panorama general de qué busca la ley antilavado o qué cubre la ley antilavado. Insisto en que muchos de ustedes ya están familiarizados con las autoridades, las obligaciones, la ley en general, pero vale la pena dar un repaso. Y, pues bueno, las tres principales autoridades que nos vamos a enfrentar en materia de lavado de dinero son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien organiza todo y quien coordina las políticas públicas para la prevención del lavado de dinero. Después tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y es con quienes ustedes podrían tener mayor contacto, puesto que es a quien le presentan los avisos mes a mes. La Unidad de Inteligencia Financiera simplemente recibe, analiza, recaba toda la información y le presenta esto a la Fiscalía General de la República para que la Fiscalía sea quien investiga, o bien puede ser que la Fiscalía, a raíz de una investigación independiente, le pida auxilio a la Unidad de Inteligencia Financiera para saber un poco más sobre ciertas operaciones que se consideran actividades vulnerables o sobre ciertas entidades que realizan actividades vulnerables. Hasta aquí algo que quieran detenerme, algo que quieran comentar o preguntar. No, no tenemos preguntas en el chat. Quien guste puede activar su micrófono. Si no es así, pues me voy ya a la carnita. Me imagino que esta cifra es una cifra que ustedes tienen muy presente, y si no, pues es el monto que al menos en 2023 ustedes deberían de considerar como el monto, digamos, piso para identificar a los donantes de estos montos. Les recuerdo lo de las actividades vulnerables. La Ley de Antilavada establece un catálogo de actividades vulnerables y para donativos una actividad no es vulnerable, sino hasta que rebasa este monto. Aquí alguna pregunta, ¿tienen claro esto? ¿Es algo que ustedes ya vigilen o algo a lo que le presten atención? Si no, me paso a comentarles un poquito de los criterios que actualmente tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la actividad vulnerable consistente en donaciones. El primer criterio es que las donaciones que reciba una donataria a su vez de otra donataria también son actividades vulnerables. Entonces, si por ahí ustedes en su operación normal o cuando otra donataria cierra y les dona a ustedes parte de sus activos, ojo porque esa actividad o esa operación puede ser una actividad vulnerable dependiendo del monto. El otro criterio que tiene la Secretaría de Hacienda es que la obligación de darse de alta como una entidad que realiza actividades vulnerables ocurre o se detona en el primer momento en que se supera ese umbral de los $166,000 pesos aproximadamente para este año. Entonces, si alguien por ahí todavía está en duda entre si debe de darse de alta o no, en cuanto reciban una donación por ese monto de una sola persona, ya deberían de estar dados de alta. Paso a que demos un repaso de las obligaciones generales bajo la ley antilavado. La primera, me parecería que todos aquí ya deben estar también familiarizados que es el alta en el sistema de prevención de lavado de la Secretaría de Hacienda. Si no lo están, pues hay que analizar si ya incurrieron en algún acto o en algún supuesto que los obligue a darse de alta. En general, el alta requiere que designen un representante y esto es importante porque mientras no se designe ese representante, sus juntas de gobierno van a ser quienes tienen la responsabilidad de cualquier tema ante la Secretaría de Hacienda por prevención de lavado de dinero. El alta es un proceso muy sencillo, simplemente se da un poco de información básica de la donataria y de su representante. El representante también debe aceptar esa designación ante la Secretaría de Hacienda a través del portal. Y bueno, pues todo esto seguramente ya lo saben nuevamente. Requiere el uso de la e-firma del SAT. La siguiente obligación es la obligación de contar con un manual de prevención de lavado de dinero, que por una parte les ayude a identificar a sus donantes y por otra parte establezca los criterios, los procedimientos y las medidas internas que deben seguir para cumplir con la ley antilavado. Este manual no se sube al sistema de prevención de lavado, es un manual que ustedes se quedan en sus archivos y en sus registros únicamente para el caso de que reciban una visita de verificación, pero sí es importante contar con él. La siguiente obligación que deben tener presente es la de contar con expedientes de identificación de sus donantes. Estos expedientes de identificación deben crearse únicamente cuando se rebase este primer umbral de los 166 mil pesos aproximadamente. Y ustedes lo pueden conservar de manera física o virtual. Seguramente ya saben que estos expedientes deben tener información sobre nombre completo, denominación o razón social, si es una persona moral, datos de la escritura constitutiva, datos como domicilio, representante legal. Y una parte muy importante que deben de tener esos expedientes de identificación es evidencia de que ustedes hayan preguntado a sus donantes si ese donante tiene un beneficiario controlador. El beneficiario controlador básicamente va a ser el dueño de una persona moral que esté realizando donaciones o alguien que esté detrás de una persona física que hace esas donaciones. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No hay preguntas en el chat. Perfecto. Bueno, pues me sigo con las siguientes obligaciones que son una, presentar avisos y dos, atender visitas de verificación. Me voy a ir rapidito a las visitas de verificación porque después nos vamos a ir a detalle a los avisos. Y pues bueno, para las visitas de verificación, recuerden que la Secretaría de Hacienda puede inspeccionar hasta cinco años hacia atrás. Entonces, ustedes deben conservar sus expedientes de identificación, sus avisos por actividades vulnerables, los acusos de presentación de esos avisos y la documentación que soporte algún aviso hasta por cinco años. También, como les decía hace rato, una visita de verificación va a ser típico que les pidan el manual de PLD. Entonces, es importante tenerlo. Paso a los avisos. Guillermo, tenemos una pregunta. Sí. ¿El beneficiario controlador en una donataria pueden ser los integrantes del patrimonio? Sí, pero ahorita creo que ahí más bien la pregunta es para el beneficiario controlador desde un punto de vista 100% fiscal y contable. Desde un punto de vista de prevención de lavado, no debemos identificar al beneficiario controlador de nuestra propia institución. A quienes, en quienes nos debemos de enfocar, hablando de prevención de lavado de dinero, cuando somos donatarias, es en beneficiar los controladores de nuestros donantes. No sé si esto respondió a la pregunta. Laura, no sé si gusta desactivar tu micrófono o escribir a través del chat. Nos comenta que sí, que muchas gracias. En caso, sí, ya lo abrí yo. Y sí, Griselda, si el donante es otra fundación, ahí sí habría que pedir información sobre el beneficiario controlador de esa otra fundación. De nada, Griselda. Bueno, les digo, me paso a los tipos de avisos. Los avisos ordinarios, yo creo que todos ya los tienen muy presentes. Probablemente aquí lo único que haya que recalcar es la acumulación de donaciones por los periodos de seis meses. Recuerden que si bien el umbral es un poco alto, pues fácilmente se puede rebasar en seis meses. Entonces, no se vayan, como decimos en el pueblo, con la finta de que esos 333 mil pesos son cada mes, sino que si un donante los acumula en seis meses, tienen obligación ustedes de presentar ese aviso. Luego, los avisos en ceros. En un principio, cuando la ley no era tan conocida, sí había mucha gente que tenía desconocimiento de este tipo de avisos y no los presentaban, pero me parece que cada vez se van dando a conocer más y más. Entonces, solamente recuerden que estos avisos en ceros deben presentarlos mes a mes si no tuvieron alguna otra actividad que fuera, que mereciera, otorgaron un aviso. Y por último, tenemos los avisos de 24 horas. Estos, a mí me parece que todas son un poquito más desconocidos o que la gente no los está presentando tanto. Y estos avisos se deben presentar, como su nombre lo indica, dentro de las 24 horas siguientes a que las donatarias tengan indicios o conocimiento de algún hecho que pueda hacerles suponer que tanto el origen como el destino de los recursos es ilícito, o bien dentro de las 24 horas de que ustedes tengan algún acercamiento por parte de un posible donante que esté en listas negras. Dos preguntas en el chat, Guillermo. El primero, nos hablaste de un manual. ¿Podrías hablar más al respecto? Y la segunda. Aquí las estoy viendo yo, si quieres, Adam, no te preocupes. Ahí las voy tomando en orden. Fede, lo primero, un manual. El manual, sí, se tiene que contar con un manual para la identificación de tus donantes y donde también se establezcan los procedimientos de qué hacer para cumplir con la ley antilavado. O sea, llámese presentar avisos, estar seguros de que siempre se tenga un representante, que ese representante esté presentando avisos mensualmente, etc. Es un manual interno. Me voy por orden entonces, Félix. ¿Alguna duda además de eso? No, el manual está, no recuerdo si viene previsto en el reglamento o en las reglas de carácter general, Félix. Pero no está en la ley. Viene de disposiciones secundarias. Si gustas, de todas formas, yo creo que lo que podemos hacer, Adam, y al final viene mi correo. Pero ya para más detalle, Félix, podemos ponernos de acuerdo por fuera y te doy un poquito más de guía ya por correo electrónico. Para Teresa, ejemplos del beneficiario controlador, porque no queda claro. En cualquier caso, en cualquier donación, Teresa, que requiera ser identificada, o sea, que rebase los 166 mil pesos, dentro de la información que tú tienes que recabar de ese donante, está información sobre el beneficiario controlador. El beneficiario controlador es quien decide sobre cómo actúa ese donante, es quien a veces es el dueño, es quien a veces está detrás de quien hace la donación. Y vamos a, si quieres, te doy ejemplos prácticos. En una empresa, el beneficiario controlador puede ser el consejo de administración o los dueños o los principales accionistas de una empresa. En una persona física, vamos a pensar en alguien que llega y da una donación en especie, pero en realidad esa donación en especie, vamos a llamarle, por ejemplo, alimentos para un orfanato, y llegan con un camión de alimentos. Si ese camión lo pagó alguien más, ese alguien más quien lo pagó es el beneficiario controlador. La obligación de ustedes es, no es una obligación de ser un policía e investigar más sobre un beneficiario controlador, pero sí de preguntarle a quien se acerque con ustedes, quién es ese beneficiario controlador. Si esa persona no tiene conocimiento del beneficiario controlador o les dice que no tiene conocimiento, su obligación hasta ahí se queda y simplemente tienen que recabar alguna evidencia de haberle preguntado a esa persona si tenía conocimiento sobre el beneficiario controlador. No sé, Teresa, si eso es suficiente. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Luego, Norma, podrían poder comentarles sobre la acumulación. Ejemplo, tengo una donante que cada mes me dona 40 mil, es para aviso. 6 por 4, 24, no. No caes dentro del aviso, pero sí lo tendrías que identificar, Norma. Yo te recomiendo que lo consideres como, si no lo tienes como alguien a quien ahorita tengas bien identificado, pues sí que le abran un expediente. Es por los 12 meses, sí. El periodo de acumulación es por 6 meses. Entonces, a los 6 meses son 240 mil, no rebasas este umbral que tenemos en pantalla. Luego, parece que hay más manos levantadas y además, Norma, tienes una duda de cuando se recibe un donativo al extranjero, ¿cómo realizo el aviso cuando rebasa? ¿Con qué RFC? RFC, puedes usar un RFC, hay un RFC genérico para extranjeros también. Si me buscas por correo, te doy los RFCs genéricos extranjeros. Y la moneda extranjera o pesos mexicanos, no recuerdo ahorita si el formato de aviso para donatarias prevé las dos posibilidades de moneda extranjera o pesos mexicanos. Si lo prevé, te sugiero que lo hagas en moneda extranjera. Si no lo prevé, te recomiendo que hagas el cambio conforme a el monto que hayan recibido efectivamente. Felipe Matías, ¿cuál es la diferencia entre el umbral de identificación y el umbral de aviso? El de aviso, el de identificación son 166 mil aproximadamente. El de aviso son 333 mil. Cuando llegas al umbral de identificación, Felipe, tienes que recabar cierta información de tu donante. Eso va a depender de si tu donante es persona física, persona moral, etc. Pero tienes que tú ya crear ese expediente de identificación. Y sobre todo, cuando rebases ese umbral, ya debes estar dado de alta y empezar a cumplir con estas obligaciones que estamos viendo aquí. La fecha de operación es igual a la fecha del depósito. Por lo general, sí. Si tuvieran algo más como un contrato por el que alguien se obliga a estarles donando, yo preferiría considerar la fecha del contrato. ¿Se presenta aviso obligatorio si recibo? No. Si no se rebasa el límite para avisos, que son estos 333 mil, aunque venga el extranjero, no se debe dar aviso. ¿Se puede representar la declaración cero si no rebasan el umbral, aunque no tenga integrado el expediente? Si rebasan. Esa pregunta, María de Lourdes, es muy interesante. Los avisos en ceros sí tienen que estarlos presentando mes a mes cuando no reciban donaciones arriba de 333 mil. Ahora, si sí rebasaron los 166 mil, o sea, ya estás obligado a identificar, pero no recibes el umbral que te obliga a dar aviso, tienes que dar tu aviso en ceros. Y tu expediente de identificación lo tienes que tener tú para ti, para cuando te llegue a caer una visita de inspección. Pero no tienes que subir ese expediente de identificación. ¿Fui claro hasta ahí? Perfecto. ¿Alguna duda adicional de avisos? Sí, Norma. Si quieren, o a través de ADAN, yo creo que lo que podemos hacer es concentrar estas dudas, y así probablemente ya las puedan tener todos muy fácil a la mano. Teresa, me parece que tiene alguna duda. ¿Levantó la mano? Sí. Sí, perdón. Adelante, adelante. En el caso de una institución que acaba de reciente creación y empieza a recibir donativos muy pequeños, el aviso de antilavado, por lo que yo entendí, perdón, el alta, el alta en el portal antilavado, sería hasta el momento en que un donante le dé arriba de 166 mil pesos. ¿Es correcto? Es correcto, Teresa. Mientras ustedes tengan unos donantes de menos de 166 mil pesos dentro de un periodo de seis meses, no tendrían por qué darse de alta, no tendrían obligación de estar presentando avisos. Digamos que es la zona con menor carga regulatoria. Gracias. No, de qué. Fecha límite para presentación de avisos mes con mes, Felipe, es el día 17 de cada mes. O sea, digamos que la siguiente semana me parece que es el, va a ser martes o miércoles, el día 17. Ahí tendrías que estar presentando tu información respecto del mes anterior. Ya sea que presentes avisos en ceros o que sí avises que recibiste una donación por arriba de 333 mil pesos. Alicia, ¿los umbrales aplican cuando se reciben recursos de gobierno? Sí, los umbrales aplican para cualquier tipo de donación. Tengo más dudas. Si quieren, seguimos. Este, pero me paso a la siguiente diapositiva y ya son de las últimas. Simplemente es para que ustedes tengan presente las sanciones. El primer grupo de sanciones van de 20 mil a 200 mil pesos aproximadamente y estas se imponen cuando no se cumple con algún requerimiento de la Secretaría de Hacienda. Digamos que les pide más información de algo y que ustedes no lo presenten. Cuando incumplen las obligaciones generales como no tener su manual si los visitan, no permitir una visita, no darse de alta, etc. Incumplir la presentación de avisos en tiempo, que creo que por ahí lo preguntabas tú, Felipe. O incumplir requisitos de avisos, ¿no? Digamos que presentan todo de un aviso y dicen, ah, tal persona me donó más de los 333 mil pesos, pero no dicen cuánto les donó. O no dicen si fue en efectivo o especie. Todo ese tipo de cosas son requisitos de los avisos que deberían de estar cumpliendo. Omitir la presentación de avisos, o sea, no presentarlos de forma general, implica sanciones, como pueden ver, un poquito más fuertes, que van ya sea de un millón a seis millones de pesos aproximadamente, o del 10 al 100% del monto del acto. Y por último, y esto ya es un poquito más grave también, que son sanciones penales, modificar la información que incluyan en un aviso o falsear datos en un aviso puede acarrear prisión de dos a ocho años. Y si ustedes le revelan a alguien, algún donante, que se presentó un aviso por una donación que ellos hicieron, o que alguna autoridad les está requiriendo información respecto de ellos, la pena aumenta y puede ser de cuatro a diez años. Aquí no sé si tengan alguna duda adicional. Esto es básicamente el repaso que a mí me gustaría darles, pero ahora sí abro el foro para preguntas, porque creo que esto es lo general, pero ustedes ya en la práctica se enfrentan a muchas situaciones particulares. Y pues lo que los va a enriquecer de haber venido aquí es estas respuestas que puedan tener o lo que puedan ver de dudas que tengan sus compañeros. Tenemos una mano. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchó? Perfecto, Daniel. Ah, perfecto. Mira, tengo yo dos preguntas. Bueno, la parte del beneficio y controlador, ya lo comentaste. Y nada más, digamos, mi soporte sería al momento de recibir donativo, a lo mejor yo le paso un cuestionario y le digo que venga la pregunta si existe algún beneficio y controlador. Si ahí me dice que no, yo tendría que estar como confiando ciegamente en eso, ¿no? En esa respuesta. La otra es, en la parte de los umbrales, se menciona ahí la ley que se acumula durante seis meses. Empiezo a contar al momento que yo percibo el donativo y de ahí serían seis meses, pero por decir, si el donativo fuera en los últimos, en el último trimestre del año y ya mis seis meses brinca el siguiente año, ¿cortaría ahí o sigo como considerando los otros tres meses que me faltan para acumular e identificar y hacer el aviso? No, en cuanto, o sea, digamos que antes de los seis meses rebasaste el umbral. Ah, ok. Entonces, si se brinca el siguiente ejercicio, ya no tendría que identificarlo. Ahí se cortaría en dado caso, ¿no? No, 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 no se corta y no sé si te entendí bien, Daniel, pero, o sea, me parecería, por ejemplo, que arranca tu primer donativo el 1 de enero, ¿no? Y no recibes mucho dinero y no recibes algo fuerte, sino hasta el último trimestre, digamos, entre octubre y diciembre de ese año. Digamos que el donante, bueno, X donante, me hiciera un depósito fuerte o me vaya a hacer un donativo fuerte, pero va a estar como diferido en meses, pero es iniciar a, por decir, en el último trimestre. Y yo sé que por entrada, a lo mejor, sí voy a rebasar el umbral, pero va a estar como repartido durante los seis meses. Pero si es en el último trimestre del año, ahí se cortaría y al siguiente año volvería a empezar, en dado caso, el acumular y decir, ah, ahora sí ya te tengo que reportar. Ya entendí la pregunta, Daniel. El corte de un ejercicio fiscal, o sea, el cierre de un año, no te interrumpe esos seis meses. Ah, ok, perfecto. O sea, esos seis meses son calendario, entonces, en el momento en el que tú dentro de seis meses recibas los 333 mil, ya, te detona tu obligación de dar aviso. Ok, perfecto. Mi otra duda es fuera de más de donativos, digamos. Nosotros arrendamos inmuebles, pero por decir ahorita a una persona que se le va a arrendar, rebasamos el umbral. O más bien, ya rebasamos el umbral y tendría que solicitar, bueno, hacer el aviso. Pero aquí, leyendo el artículo que menciona, la parte de la, sería como que la renta de inmueble. Pero yo le voy a arrendar como que un espacio donde estamos. ¿Eso se consideraría también como renta de inmueble? Sí, sí se consideraría como renta de inmueble, Daniel. Y ahí, lo que te sugeriría hacer es que se den de alta con dos actividades vulnerables, como arrendador y como donatarios. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahorita serían mis únicas dudas. Ahorita sí, sí me acuerdo antes de que termine el evento, luego lo voy a preguntar. Gracias. No, de qué, Daniel. Creo que hay dos participantes más con la mano levantada. Por ahí veo a Teresa. No sé si alguien más. Bueno, si quieres, Teresa, y luego cuando termines, quien sea que la tenía levantada, pues que abra el micrófono y platicamos. Sí, en el ejemplo que nos mencionaba Daniel, de que tenía dos actividades vulnerables, si en este caso por la actividad de arrendamiento no se dio de alta y esta actividad se hizo el año pasado, ¿la recomendación es actualizarla y presentar todo a destiempo? Sí, ese sí es un caso, Teresa, que se tiene que ver con lupa. No me gustaría darte una opinión tan a la ligera. Ok. Principalmente porque habría que ver cuál es el aproximamiento con la autoridad, porque la ley, la verdad es que es muy desafortunada en cuanto a cómo remediar este tipo de situaciones y llega a un extremo en el que se puede interpretar como que presentas tu, digamos, tu primer aviso para regularizarte, pero todos los demás que hayas incumplido te van a multar. Ah, ya. O sea, si leemos la ley desde un punto de vista muy estricto, pudiera ser así. Por eso te digo que requiere un análisis con lupa y sobre todo, yo creo que en este tipo de casos vale la pena que se acerquen con la autoridad y que expongan el caso de manera anónima. Eso es lo que yo creo que sería lo más conveniente. Ok. Gracias. ¿Alguien más que desee participar puede activar su micrófono o bien colocar la pregunta a través del chat? Me parece que ya no hay más preguntas, maestro Guillermo. De acuerdo, Dan. Pues digo, de cualquier forma, por ahí estaba mi correo. Y si no, te pediría, este, la pregunta la podemos contactar por algunos particulares. Sí, Víctor, con todo gusto. Este, por ahí tienen mi correo y si no se los hace llegar a Dan. Pero sí, con todo gusto. Perdón, parece que hay alguien más. Sí, la presentación se va a compartir y ahí viene el correo al final. Griselda, tenías una duda. Sí. Hola, buenas tardes. Este, tengo una duda. En el sentido de que, no, bueno, nosotros recibimos donativos. A partir de este año vamos a empezar a rentar uno de nuestros inmuebles que tenemos desocupados. Entonces, yo hice la consulta en el SAT y nos dijeron que sí teníamos que dar de alta esa actividad. Como, no recuerdo el rubro de gasto o el rubro de reportar, pero tenía la duda. Porque al final de cuentas, para yo llegar al umbral, pues van a pasar por lo menos seis meses. Entonces, en el SAT a mí me dijeron que como es una actividad diferente a recibir donativos, tenía que empezarla a reportar a partir del primer mes que recibe el pago de la renta. Entonces, quería saber si esto sí es como correcto porque me quedo ahí como la duda. Sí, el umbral, no lo tengo ahorita tan claro cuál es el umbral del arrendamiento, pero sí también está sujeto a la acumulación de los seis meses. Entonces, si en seis meses ustedes van a rebasar ese umbral, sí habría que presentar los avisos, darse de alta como arrendadores, haya tener su actividad adicional en materia de prevención innovadora. Ok, perfecto. Entonces, sí, para hacer el aviso. Porque, digo, ya tenemos desde hace diez años nosotros el aviso de recibir donativos, somos donataria. Entonces, eso sí lo tenemos como súper bien hecho. Pero esta nueva actividad que vamos a tener a partir de este año, pues sí no, prácticamente es nueva para nosotros. De acuerdo, sí, pues sí hay que reportarla también. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran agregar? Me parece que no, maestro. ¿Algo que usted quiera complementar? No, pues por mi parte nada. Simplemente gracias por participar. Gracias por la labor que hacen día a día. Por ahí van a recibir la presentación. Si tienen cualquier duda, con todo gusto me buscan y lo podemos platicar. Muchas gracias, maestro. Me va a permitir compartir la pantalla para hacer entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Estencia Privada al maestro Guillermo Moreno Meléndez por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Esenciales de la Junta de Estencia Privada. Muchas gracias, maestro. Con gusto se deberemos llegar. Gracias a ustedes. También invitar a nuestros participantes. No olviden colocar su nombre completo para aquellas personas que no lo hayan hecho para registrar su asistencia. Y también le estamos compartiendo a través del chat un enlace para que puedan evaluar esta actividad. Su participación es muy importante para nosotros. Sin más, les deseamos una excelente tarde. Gracias, maestro. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Gracias. 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 Gracias.